Hola paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí, miren el bañador, la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Ahí la encontré porque estaba la mailladora agarrada, entrometía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una maillera y al dentro la vende paella e... ¡Ahhh! 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 ¡Llegaba el agua a torre ¡Había subido la barea!